Hola amigos, Marta Alicia de Zazón Alcocer y Maza aquí saludándolos nuevamente y quise hacerles este vídeo porque por ahí yo les puse una receta de cómo hacer un chile con queso de nachos, entonces amigos aquí después de las fiestas a mí me quedó un poquitito de queso y miren amigos con chilito vamos a aprovechar este quesito para hacer un mac and cheese que les gusta mucho por ahí en el restaurant al menos a mis hijos yo tengo aquí unos coditos como es muy poquito el chile con queso dije bueno vamos a hacer aquí tengo agua hirviendo amigos y sólo vamos a poner a cocer esta pasta le vamos a revolver esto la idea de este vídeo más que nada amigos es de que sepan que a veces con un poquito que nos sobró de algo podemos hacer algo más este mac and cheese lo voy a completar con algún alguna otra comidita y no se quedó ese poquito de quesito como les repito el vídeo donde está cómo se hace este chile con queso de nachos se llama ahí está pero les voy a dar una síntesis muy rápido si hacen un chilito con queso que ponen a freír la cebollita tomatito el chilito y luego amigos agregan el queso de nachos o yo este es un queso de barra que se redició con leche y ese es el chile con queso de nachos que yo hago amigos y ahorita vamos a hacer un mac and cheese en inglés o un macarrón con queso para este no desperdiciar nada amigos y como les digo también hacer las cosas mucho más fácil y rápido y más que nada yo me he fijado voy con mis hijos a restaurant y con sus amigos y siempre les les gusta pedir el macarrón con queso así es de que vamos a hacerlo aquí en la casa y ahorita vuelvo amigos para terminar esta receta aquí amigos después de unos minutitos vamos a revisar está nuestro macarrón cocidito muy rico apagamos voy a escurrirlo y vuelvo para terminar nuestra receta aquí amigos tengo ya escurrido nuestro macarrón miren que ricura y vamos a el quesito ya lo calente vamos a mezclarlo aquí y aquí tenemos un delicioso mac and cheese se los presento en su plato amigos este quiero enseñarles más bien dicho ya les enseñe lo fácil que es salir de apuros y este voy a sorprender a mi hijo que esto le encanta así es de que espero que hayan agarrado la idea que les gracias por sus likes gracias por estar aquí como siempre me despido martalicia sazonar coserimas bye miren amigos miren amigos que deliciosura también amigos otra cosa que le pueden agregar aquí son unos pedacitos de de tocino bien tostadito y pues espero que les haya gustado me despido ahora sí gracias martalicia sazonar coserimas bye miren